Es decir, estamos teniendo 4.7 homicidios por semana cuando teníamos menos de tres en diciembre. Entonces, tenemos que revisar las estrategias, hacemos un llamado a nuestras instituciones y autoridades para que reforcemos la campaña contra el homicidio, si no perderemos lo ganado en 2022. Como les decía, el gobierno de la ciudad de México, el gobierno de la ciudad de México,